Ecuador en positivo El índice mundial de igualdad de género elaborado por el Foro Económico Mundial ubicó a Ecuador como el segundo país en América Latina después de Nicaragua en la promoción y puesta en marcha de políticas públicas entre hombres y mujeres. Este reconocimiento se expuso en el marco de la presentación ante el Comité de Expertas de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, de los resultados de la aplicación de políticas públicas y normativa legal con miras a consolidar la igualdad y equidad de género en Ecuador en especial para mejorar la situación de las mujeres en condiciones de vulnerabilidad. Las expertas de CEDAW destacaron los avances alcanzados por el Estado y el gobierno ecuatoriano en materia de derechos humanos y en particular de los derechos de la mujer. Una vez más los ojos del mundo están en nuestro país gracias a la decisión política del gobierno de la revolución ciudadana comprometido con la plena protección de los derechos humanos.